Lamentablemente nos toca arrancar el programa con un femicidio brutal realmente, lo que le ha sucedido a Lorena Romero, de 21 años. Había desaparecido el 10 de junio, desde el 10 de junio faltaba, y una semana después fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores, se está investigando, poco se sabe todavía, estuvo detenido el novio, pero fue liberado por falta de pruebas. Vamos ahora a comunicarnos con nuestro móvil, pero Ricardo, ¿qué se sabe hasta ahora de esto? Justamente eso, que ella vivía en Villa El Dorado, allí en Resistencia, y la madre la manda a hacer un mandado a un kiosco, que queda en la misma cuadra donde ellos vivían, vive, vive, y desapareció, eso fue el lunes 10 de junio a las 20, 20, 15 horas aproximadamente. ¿Cuándo hace la denuncia? ¿Hace la denuncia la madre? La madre hace la denuncia, sí, claro. Sí. Pero bueno, ella justamente porque no aparece, no vuelve. Van a ver al kiosquero, el kiosquero dice, no, acá no estuvo. O sea, que en ese trayecto, de unos cuantos metros, es cuando ella desaparece. Vamos a poner desaparece. En realidad, algo le pasa por lo que sabemos después. Lo que sabemos después es que pasan muchos días, pasan cinco días hasta el sábado pasado, que en el río Paraná, pero no ya a la altura de Chaco, sino de Santa Fe, unos pescadores ven, le llama la atención, en fin, dan aviso a la policía. Hay imágenes que son las que se pueden ver, ¿no? Por supuesto, vamos a cuidar la identidad de la víctima, durísimas, durísimas las imágenes que trascendieron, este, terrible, lamentablemente, que esto suceda, ¿no? Que no es más ella, o sea, es terrible, no es solamente un cuerpo sin vida, sino que es la violencia en una imagen, ¿no? Sí, es muy violento, estuvo mucho tiempo en el agua, en el Paraná, cinco días, cinco, seis, sí, 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 porque a ver, los pescadores la ven el 15 y el 16 la rescatan, el domingo, el domingo, este, la rescataron. O sea que estuvo muchos días en el agua, se cree que pudieron haberla matado, digo, pudieron, no sé por qué pienso en más de uno, porque la manera en que estaba mutilado el cuerpo, no sé, eso puede suceder, le voy a preguntar al profesor también, si eso puede suceder con pescados que se coman el cuerpo, de esa manera, ¿no? No, en este caso, porque le quiero agradecer la gentileza a la licenciada Vanina Hussein, que nos ha dado buena información del hecho, la esposa del doctor Pierri, por cierto, que ha sido miembro de la policía de Santa Fe, a quien hemos recurrido, los médicos forenses indican que son cortes lo que tienen, no se trata de acción de la macrofauna. Exacto, trataron de descuartizar. Empezaron a desmembrar. Sacaron a los miembros inferiores y un brazo, tal vez no con la misma limpieza con la cual seccionaron los miembros inferiores, las piernas, pero le faltaba un brazo también. En el otro brazo, en el derecho, todavía mantenía las uñas de color rosado, había pintado de color rosado, y un anillo. La identifican por las huellas dactilares. El agua, con mucho tiempo en el agua, suele disolver la piel de las yemas y demás, pero en este caso lo lograron, lograron identificarla con la ficha de RENAPER, y bueno, sí, era ella. Ahora, a partir de ahí pasaron tantos días, ¿qué le pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué detuvieron al novio? El novio lo detuvieron porque sospechan que ella lo iba a ver cuando fue a hacer el recado. Pero también es cierto que el novio estuvo 48 horas detenido. No hay ninguna prueba en su contra. De todas maneras, atención, también detuvieron a un amigo del novio. Lo investigaron, lo largaron inmediatamente, y en definitiva, en este caso, hay tres personas que están siendo investigadas. El novio, el tío del novio, al cual le llenaron la casa y le secuestraron un vehículo, un Chevrolet, si mal no recuerdo, y un celular, y también a este amigo del novio y de ella, al cual también le llenaron la casa, se llevaron otro vehículo de otra marca, un Volkswagen, el otro de un Chevrolet, y dos celulares. Pero los tres, en la actualidad, están libres. Al novio estuvo 48 horas detenido. ¿Tenía coartada él? ¿El novio? ¿De dónde había estado? Bueno, justamente con el amigo. Con el amigo. Digo, lo que pasa es que lo que no se puede saber es, uno no se puede poner a sospechar del novio con los elementos que se tienen. Pero sí que... La familia decía que no le caía bien el novio, ¿no? Por eso apuntaron al novio. La familia, digo, decía como que el novio no tenía una buena relación con ella, no sé, algo le caía mal a ellos que apuntaron al novio. Bebían, bebían, e incluso el amigo también. Y se juntaban para beber. Y esa es una cuestión que, bueno, a la familia no le caía nada bien. Y lo que se está viendo, se está reconstruyendo el pasado inmediato de esta chica. Si no fue a la casa del amigo. Atención, que si se llega a probar ese extremo, ya el amigo estaría muy complicado. Estamos hablando de Diego Romero. Estaría complicado. Pero eso no se ha probado todavía. Hay una sospecha. O sea, como te darás cuenta, todo gira alrededor del círculo más cercano a esta chica, a Lorena, que, bueno, nada, tenía... 21 años. Apenas 21 años. Richard, ¿y el tío por qué? Porque entiendo perfectamente al novio por razones obvias y porque se supone que iba a haberlo... Porque lo pudo haber ayudado. O sea, en la primera idea que se tiene es algo que suele ocurrir porque en la mayoría de los casos de femicidio, la mayoría de los casos de femicidio se resuelven en el círculo más cercano. Entonces, el novio, el tío del novio por posible encubrimiento. Además de allanarnos la casa. O sea, atención, el tío del novio no estuvo detenido. Ramón. Le allanaron la casa. Le allanaron la casa y le encontró... Y el auto. Pero ¿por qué el auto? ¿Por qué los autos en las dos casas? Porque suponen que lo pudieron... Claro. Trasladaron el cuerpo de esa manera. Pero en verdad, este... Pero digamos, este cuerpo que lo han mutilado, ¿en algún lado hicieron eso? ¿Tiene que haber quedado rastros en algún lugar? El cuerpo estaba desnudo. Y se sospecha, cuando lo encuentran, ¿no? El cuerpo estaba desnudo, mutilado, como venimos diciendo. Se sospecha que estaba muerta antes de tirarla al agua. O sea, que no es que murió ahogada. No, los cortes son claramente post-mortem. Ha sido desmembrado. Acá hay dos hipótesis, como dice Canaletti, muy claras. Siempre en un marco de un femicidio. O estamos en presencia de violencia de género, o estamos en presencia de un delito contra la integridad sexual. Que son las hipótesis que está trabajando la policía de Chaco en este momento. Estas serían las más... Siempre estamos hablando de femicidio. No nos apartamos de eso. Sí, siempre de femicidio. El tema de la integridad sexual es un tema a comprobar, pero dentro del cuadro de situación, no hay que descartarlo. ¿Por qué? Hace un rato hablábamos de las distintas hipótesis y qué inclinaría hacia la posibilidad de que ese sea un acto contra la integridad sexual. El hecho de que el cadáver haya aparecido desprovisto de ropas, no nos olvidemos que depende mucho del laboratorio, porque el cadáver está, vos lo viste, está en un avanzado de descomposición que ni siquiera vamos a describir por respeto a la audiencia. Entonces, este estado de descomposición del cadáver es más cara a una cantidad de situaciones que van a emerger recién en el laboratorio de anatomía patológica. Precisamente, alguna lesión podrían haber visto, pero quieren saber, que lo diga el patólogo, si son lesiones típicas de un delito contra la integridad sexual en la zona genital, o si responden a complicaciones por el estado de descomposición del cadáver. El cadáver apareció boca arriba, pero vos sabés que los cadáveres siempre flotan boca abajo, siempre, hay una leyenda urbana que dice, y la mujer, no es cierto. Este apareció boca arriba, pero apareció en un lugar de muy escasa cantidad de agua, apareció en el río San Javier, que es un brazo del Paraná, que está en la localidad de Alejandra, que es muy cerca de Reconquista. La autopsia se practicó ahí mismo en Reconquista. Hubo un excelente trabajo de la policía santafesina en hacer las necrodactilares, porque ese cadáver no se puede fichar por medios convencionales. Tuvieron que levantar los pulpejos uno por uno. Muy difícil, sí. Y como decía Canaletti, también una rápida reacción del registro nacional de las personas y la policía federal que llevó las fichas. O sea, una interesante... Además de eso, porque la primera cosa es, aparece un cadáver y hay que identificarlo, obviamente. Pero además de eso, el hecho de que en Santa Fe no se completó todo el examen, la operación de autopsia, sino que ahora el fiscal del Chaco está pidiendo, ha solicitado una... Una segunda. Vamos a decir una segunda autopsia. Bueno, una revisión completa del cuerpo. Porque nadie hasta el momento, ni en Santa Fe, ni en el Chaco, se anima a decir, primero, si hubo un ataque a la integridad sexual, aunque puede estar dentro del marco. Y segundo, ¿de qué murió? ¿De qué murió? La otra cosa. ¿De qué murió? ¿De qué murió? ¿De qué murió?